Hola a todos, pues ya estamos con el cuarto vídeo de esta semana donde vamos a rellenar una cuenta de resultados utilizando todo lo que hemos visto tanto a nivel de generar rangos como de utilizar la función suma producto y también vamos a incluir la función indirecto para ver qué aplicaciones tiene sobre todo a la hora de generar muchas funciones en una misma hoja. Como veis la estructura es una estructura genérica de cómo podría ser, aquí tenemos el detalle tanto de los ingresos como de los costes y por otro lado pues tenemos la información de la contabilidad y la información que teníamos del presupuesto tanto por el mes como por el acumulado. Aquí para agilizarlo he añadido el nivel de detalle de epígrafe que corresponde a cada línea, recordar que teníamos fijado para cada cuenta en contabilidad diferentes agrupaciones que habíamos trasladado tanto a la información original de contabilidad como a la información original que teníamos del presupuesto. De esta forma podemos realizar las consultas de una forma mucho más ágil. Y lo que vamos a hacer primero es incluir la función suma producto tal como la hemos escrito durante estos días en los ejercicios pues en los cuales vamos a poner aquí la función en la cual decimos que gl mes sea el mes de referencia, gl epígrafe 2 que es el que corresponde a esta línea sea igual a ingresos y luego que nos sumen los euros. Esta fórmula está correcta de esta forma, lo que pasa es que si yo la arrastro me va a dar error o me va a dar cero porque me está buscando siempre el epígrafe número 2 para cada línea y entonces para cada línea en función de lo que ponga en esta casilla que da por una B tiene que buscar un rango u otro. Y aquí es donde entra la función indirecto. Con la función indirecto lo que podemos hacer es utilizar valores que aparecen en las diferentes celdas para generar el nombre de los rangos. Entonces lo que hemos hecho aquí es que donde antes ponía gl epígrafe 2 hemos dicho que ahora ponga gl guión bajo que eso va a ser común a todos porque está buscando en la hoja gl y luego le añade el epígrafe que pone en la columna B. De esta forma ahora cuando arrastro sí que me está yendo a buscar en función de cada línea pues su nivel de detalle. Sigamos pues porque lo mismo vamos a tener que hacer si estamos pensando en la información que tenemos que ir a buscar o bien a contabilidad o bien al presupuesto. ¿Por qué? Porque si yo ahora cojo esta información de aquí y la traspaso me va a repetir los mismos datos porque en ambas ocasiones está yendo a buscar la hoja gl. Tenemos que hacer que esa parte donde pone gl también dependa del contenido de la casilla. En este caso tenemos aquí las cabeceras donde vamos a poder aprovechar esa información. Entonces indicamos, veis aquí ya la primera parte del rango también la hemos hecho depender de esta casilla. Por lo tanto, a nivel del gl aquí no va a cambiar nada. Pero ahora cuando arrastro, como la referencia de a qué hoja va a irla a buscar a través del rango la está yendo a buscar en esta casilla, sí que vamos a tener aquí bien marcado esa información. Ok, pues ya tenemos esa parte y pasaríamos al siguiente que sería pues aprovechar ya la consulta para incluirle los filtros de centro y de cliente. Lo que hemos hecho es siguiendo la misma casuística, añadir pues el campo centro y el campo cliente. De esta forma ahora lo que vamos a tener es la información que nos aparece aquí pero filtrado tanto por cliente como por centro. Si os fijáis los datos van cambiando. Si copiamos la fórmula entera para que se vea al menos en todos los los ingresos, vamos a ver cómo estos en función de las elecciones que hacemos aquí ya nos van apareciendo los datos. ¿Qué pasa? Que si yo borro no me recoge nada porque lo entiende como valor vacío. Entonces tendríamos que realizar una última modificación para cuando los valores no haya filtros en el valor. añadimos un condicional donde está puesto el trozo del sumaproducto que afecta a ese campo y decimos que si es igual a 0 o está vacío que nos ponga valor 1 que sería como no filtrar. Correcto, pues aquí ya lo tenemos. Entonces ahora ya podemos arrastrar la fórmula a todas las líneas. Ok. Podemos borrar las que no nos interesen porque son líneas vacías. Y algo muy bueno, podríamos coger también esta parte, arrastrarla aquí, es la misma fórmula y aquí lo único que queremos hacer que es como el acumulado, indicarle que el mes de referencia sea menor que. Ok. Pues también volveríamos a tener aquí ya toda la información pegada con todos los resultados donde a medida que voy realizando los cambios se me actualiza pues toda la información.